Desde niño ya sabía lo que quería y sabía que lo tendría Solo era cuestión de tiempo, aprendí a vivir el momento Cuento con mi equipo siempre al cien por ciento Yo soy del imperio, el mismo del billar Vinimos con todo y lo puedo afirmar Veintisiete razones pa' seguir vivo y el número va conmigo Talismán y bendiciones, zancuditas nunca me abandones Sé que hay una madre que en sus oraciones pide por sus hijos incondicional Y un ángel del cielo los cuida de allá Voy con todo, por todo y contra todo Que se siente el contrapeso y en la empresa yo respondo El equipo ya da pasos grandes Con el dos y el siete, viejón, casi nadie Somos imparables, ¿quién va a cuestionar? Y chequen el rato y se van a ubicar Noche libre juegan villero baraja Escucha música en vivo, con un whisky se relajan El manita se encuentra a mi lado El bufín y el yo andan bien activados Son de mi confianza y de mi personal En buenas y malas hay fuerte amistad La ruleta de la vida va girando Aunque me encuentre aquí arriba También empecé de abajo Ya mañana esperemos que venga Pero por ahora arreglar unas cuentas Al bando de todos tengo que accionar Activo y pendiente el señor del billar Voy con todo, por todo y contra todo Que se siente el contrapeso y en la empresa yo respondo El equipo ya da pasos grandes Con el dos y el siete, viejón, casi nadie Somos imparables, ¿quién va a cuestionar? Que chequen el rato y se van a ubicar Subtitulado por Jnkoil